La maite, la maite se va acomodando Gorila, la chica, la corrida, la doctora Y mi carne, la chica y la limón Hoy va mi idea De poli para que era ¡Oh, yeah! Dejamos de la cana ¿Qué habrás hecho? Alfonso Tolal En el veinte y domingo Siempre y cuando en fina Pero en fina, en fina, en fina Siempre habrá un tiempo Para vivir sin el cielo Y en una estrella Por la misma lombra Son hoy, para que todo el día volar ¡Ay, ay, ay! Que le voy a mi destino ¡Ay, ay, ay! Son dos de mis y alejadas ¡Ay, ay, ay! El ritmo de esperanza ¡Ay, ay, ay! Son de mis y alejadas ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, ay! Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! Ay, ay! Ay, ay! Ay, ay! Y ahora sí, vamos a hacer el comitiento de cintura, 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 mami, cintura, 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 mami, cintura. Para los que no tienen cintura, por favor, que decíguela, que decíguela. ¡Ale, cállela! Y ahora sí, vamos a hacer el comitiento de cintura, 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 c ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Oye, sí! ¡Una mochina de su mano! ¡Una mochina de su mano! ¡Eso! ¡Como chocolate! ¡Como que bebes! ¡Como chocolate! ¡Como chocolate! ¡Para lo que bebes! ¡Como chocolate! ¡Para lo que bebes! ¡Como chocolate! ¡Como chocolate! ¡Como chocolate! ¡Como chocolate! ¡Como chocolate! ¡Como chocolate! ¡Como chocolate!